Hola familia CarShop Garage, les mando un saludo y deseo estén pasando un increíble día. Hoy vamos a platicar qué define un auto como un deportivo. ¡Comenzamos! Un automóvil deportivo puede ser un auto mediano, pequeño o grande, de 2 o 4 pasajeros, con 2 o 4 puertas, diseñado para poder circular a altas velocidades. Pero al contrario de un auto de carreras, un automóvil deportivo está pensado para conducirse en la vía pública. Y a diferencia de un auto común, tiene mejor aceleración, puede alcanzar velocidades más altas, cuenta con una mejor suspensión para una mejor adherencia al asfalto, mejor sistema de frenado y obviamente más caballos de fuerza que los autos normales. Lo cual se logra mediante motores, frenos, suspensión, caja de cambios, neumáticos, chasis y carrocería especial. Tradicionalmente, las carrocerías asociadas a un automóvil deportivo son coupé o descapotables. El calificativo deportivo era asociado para vehículos de marcas de alta gama, con precios elevados y de altas prestaciones, o bien para vehículos con motores de alta cilindrada. De acuerdo a su definición, se debe considerar que existen vehículos con características deportivas en prácticamente todos los segmentos de todas las marcas. Existen distintos tipos de autos deportivos que se distinguen según sus características, mismas que te platico continuamente. Pero antes, te detalle la clasificación de automóviles de acuerdo a su segmento. En el segmento A hablamos de autos de ciudad o minicompactos. En el segmento B hablamos de autos de tamaño supermini o subcompactos. En el segmento C son autos compactos o mejor conocidos como autos familiares. En el segmento D, autos familiar mediano. Y en el segmento E, autos ejecutivos o automóviles largos. Entonces, un deportivo a secas es un automóvil con prestaciones superiores a la de sus versiones comunes. Su tamaño suele ser cercano a automóviles de los segmentos B, C y D. Por ejemplo, el Porsche Cayman, el Nissan 350Z, el Honda NSX o el Audi TT. Los Robster es la denominación de un deportivo descapotable de dos plazas. Ejemplos son el Mazda MX-5 o el BMW Z3. También existen deportivos con techos semi-descapotable que son denominados Targa. Los cuales disponen de un panel desmontable. Algunos ejemplos de Targa son el Lamborghini Halpa, el Fiat X19 y el Toyota Supra. En el segmento de los Muscle Car hablamos que es un automóvil deportivo americano cuya diferencia radica en que tienen prestaciones altas a un precio accesible. Además de ser consideradas bestias brutas por montar motores grandes en carrocerías normales. Por lo general de dos puertas o en el caso del Dodge Charger y el Chevrolet Impala que son de cuatro puertas. Son fabricados únicamente por marcas norteamericanas. Actualmente existen autos de este tipo tales como el Dodge Challenger, el Ford Mustang y el Chevrolet Camaro. Un deportivo de altas prestaciones tiene prestaciones superiores a las de un deportivo común, por decirlo de alguna manera. Y son más livianos que autos de turismo, de potencia y tamaño similar. Ejemplos son el Ferrari 458 Italia, Mercedes-Benz SLS, Audi R8, Porsche 911, Lamborghini Gallardo y el icónico GTR. Por citar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es un automóvil super deportivo? Son automóviles que tienen prestaciones aún mayores debido a motores con características similares a las de un auto de carrera. Y por el empleo de materiales exóticos en la construcción del chantilly, la carrocería y los componentes del vehículo. Su precio es, consecuentemente, mucho más alto que el de los otros deportivos. Pero estos y todos los detalles de los automóviles super deportivos, te los mostraré en otro video. Un gran turismo es más grande y pesado que otros deportivos, lo cual los favorece con una conducción deportiva en autopista. Suelen tener dos dos delanteras y dos traseras, pero mucho más pequeños. Ejemplos son el Jaguar XK, el Aston Martin DB9 y el Ferrari 612. Otros automóviles pueden tener características deportivas, pero sin que se le utilice propiamente el término automóviles deportivos para describirlos. En este caso suelen ser versiones modificadas de autos no deportivos, por los famosos autos Slipper. Las versiones deportivas derivadas de automóviles de los segmentos A, B o C, con carrocería Hatch, se suelen denominar compactos. A su vez, un derivado de un auto sedán se denomina sedán deportivo. Con este último dato terminamos, espero haya sido de su agrado esta información. Me despido no sin antes desearle que sigan pasando un increíble día. Dios me los bendiga y nos saludamos en el próximo video.